ay diosito santo mira como ando bueno estamos nosotros transmitiéndole de aquí desde xúchil durango estamos a la entrada de sur a norte de norte a sur está usted observando saludos al presidente municipal rodolfo alonso vidales el cual está haciendo un trabajo excepcional arreglando toda la carretera raspándola hasta la mesa del tabaco mesa de san antonio en san juan de la michilia michis la alemán está haciendo un trabajo bastante fuerte para en las pavimentaciones el presidente municipal aquí de xúchil mi rodo fuerte abrazo para él para su esposa y ahí está la señora lorena banda vea pero nosotros también le han llegado hay una persona bueno trabajaba personas muy humildes y trabajan arduamente y cuando yo le digo le estoy hablando de este víctor soto tepehuano tepehuano aguas que se nos pela la yegua se nos pela baltazar y se ve mula da esmeralda casilla saludos para la colonia gonzález ortega son de zacatecas cuídense mucho la sangre que esta los proteja gracias gracias dire vea vea este viejón vea nomás yo le decía de la gente orgullosa de sus raíces buenas tardes vea mi gente esto es sinónimo de humildad de sus raíces vea es un servidor público trabaja aquí y andas te mueves para toda la sierra de mi víctor así es aquí anda víctor mírlo tu esposa tu esposa buenas tardes no hombre cuando pedro jazzo esto me da para arriba bueno su esposa mi víctor vialo maría angélica garcía saludos si lo usamos michago porque la gran mayoría ya no los ya no los utiliza el traje que es de nosotros la gran mayoría uno que otro pues si lo si nos la ponemos así como yo vea que en vez en cuando así ando y en vez en cuando para ustedes este es un traje de fiesta de gala de gala de mostrar sus raíces igual y como yo le decía alguna ocasión que no me lo pongo todos los días porque luego ando trabajando en el campo se me ensucia mucho y batallo yo para lavarlo o mi señora o sea es algo que se ensucia feo y pues no mejor así me pongo la otra ropa si otro ropa ya con eso como quiera oye víctor cuando vas a alguna dependencia al gobierno no acá al estado te relegan por tu vestimenta cuando vas a gestionar algo no hasta eso no hasta eso pues igual hasta me reciben hasta pues me pues me atienden más que nada y en otra ocasión bueno en la en la en la mayor parte de que yo he ido pues me han recibido bien y más cuando voy así porque pues yo voy voy así pero con gusto y con ánimo y con ganas ya no me aburrón sin nada y con más ganas le entro ahí con ellos a platicar a dialogar pues aquí tiene mi gente aquí tiene es la humildad del del de la persona desde su atuendo su vestimenta que se compone como se le llama esto bonam y luego esto es tu paliacate paliacate este y luego tu bol esta es que la playera como se le llama a ustedes la camisa camisa pero como se le llama normalmente camis camis y luego su mochila digo tu eso es de cajón traerlo pues si porque donde se echa el celular donde guardo pues lo que tengo que traer ándele a ver que que trae que trae ahí mi víctor me acuerdo que decía la canción que solamente el que sea el que la menea como va por ahí va sólo sabe lo que trae el cargador o algo así saludos a mi presidente municipal rodolfo yo volé gobierna te oye ya te vi adiós adiós pues aquí estamos aquí estamos su esposa mire mira también su niña cuántos niños tienen mi víctor tres tres vean la niña dos niñas y un niño vean la niña también portando su traje típico se asustó conmigo se asustó conmigo si dijo eso verdad eh maricela sánchez saludos chago aquí esta se me esta componiendo y como que que tiene pues es que como que la gripa la gripa oye mi víctor por aquí te llegó un un sobre dos sobres ten ábrelo ahí está mi víctor ese ahí aquí está otro de dios los bendiga a usted y a su familia de los ángeles california de al señor víctor tepehuano aquí está mi hijo tú abres tus sobres tú si quieres mucha gente no se acuerda tu nombre le digo el tepehuano con eso si y aquí está los abrimos o así no como quieras y ahorita vengo espérense voy al baño voy al baño oh bueno espérense bueno ya me anda ay viene una troca ay maria purísima córrele pásale adiós